Yo le he respetado que hice mi esposa y yo no puedo decir que habíamos de personajes de Sonic y no puedo decir que salen conversando... Ah, ¿qué se va a hacer? Sí, ahí sí. Sí, ahí sí. Ahí está. Ya nadie se lo puede decir. ¿Tenemos de vuelta? 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 Sí. Ahora que, el otro que se consume. La que esto tiene que agradecer, ¿Ese ya se las conmigo? ¿Sóis? ¿Los filhos detenidos? ¿Sóis? ¿Los filhos detenidos? ¡Los filhos detenidos! ¿Los filhos detenidos? ¿Los filhos detenidos? ¿Incuest Benson? ¿Los filhos detenidos? ¿Los filhos detenidos? ¿Una su mente? ¿Se ven de vuelta? ¿Los filhos detenidos que tenemos iluminados? ¿Ese son? hace su mojo, tiene su casa de cuenta, Androlargian es una entrevista de la puerta de un Americano, y Moján de España, un maravilloso Marcial Poe. Hay que ver ahora que nos hagan la de este, ¿qué problema es que viene la de Vídea? Sinceramente lo que me doy un concepto, que no siquiera hay que hacer. Este me, el que no comparte. Me quedé como un ticco. Sí, me quedé como un ticco. ¿Qué dije? ¿Qué fue yo? Me ataco. ¿Puedes recordar para que estén pasados con ellos? ¿Tenemos los que vieron? ¿Aquí están en el marido? ¿Personales que vieron? ¿Que todos pensaban que eran un personaje que estén siendo atrás? ¿Pueden pasar con el mismo asociativo? La mayoría de los que están sobre ellos. pero han dicho completamente que la tendré que ahorrarme y me dijo que es un poco de eso y me agarran, me agarran y dicen no pasa aquí, mi abuelo si ya no llego a mi siempre vos solas y tiene que ver tu abuelo no, a mi le hagan la sensación si la pasa no, a mi le voy a dar una no, no, no no, no, no no, 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 no la vez que no, 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 no No, yo no aguanté más y lo leí, pero... A ver, tiene una bandera y un Starbucks, y está cerca de la ciudad. No, así que dije, si acá no me aceptan. Uy, el baño que tiene acá es una copada de la policía, y ayer y ayer y ayer y ayer y corro yo para acá está bueno porque es realmente como mal y gracioso, pero porque es un punto es el problema que no tiene la ruptura y y hicieron la ropa de ahí, no, 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 pero no, no. ¿Qué? ¿Tiene personas que tienen la ruptura que tienen los que están�ados? No, no, con el reto llego el otro también me había dicho no, a veces somos pobres no me quedé como un cívico tiene esta generación como dale, tírala bien porque encima de nosotros es como tiramos y se transformó el gobierno es una buena idea si las cosas son los mejores de la ley ya te llamaron o no sabía decir que tipo pero grabamos el índex y entonces eso te da cuenta de Toy Story otra película de Frozen pero la película de Toy Story Frozen sí es un placer Montaigne es la que hicieron la película que hicieron la película pero la película que hicieron la película explícate esa película era hermosa esa película y creo que la película tiene que hacer una reflexión que es el rey se han publicado que no se ha explicado y esto es esta película que se ha explicado un año no hablemos que es una película que es una película que es una película es una película que una película que es una película que me ha llevado que me que le dije al final y en realidad ¿no? Tendrán que flipar. La primera parte de nuestro nuevo periodo. Es una cosa de teatro. Yo creo que este es feliz. Porque muchas veces, desde chico a chico, cuando me entrasen en el museo, cuando tenía un manito de las faras en el de Boku, la verdad es que, ver esa ocasión, algo que pasa a todos. Boku me tira, cuando me manda a los discípulos, en el de Boku, 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 en la sección de Andrés, en la sección de Boku. ¿No? Sí, Sí, Sí. Bueno, no sé si en el de Boku, no sé si en el de Boku. No sé si en el de Boku tiene que pagarlo. No sé si en el de Boku. Si no puede querer no llegar. Ahora, que contrae al plan de ella, Max, que Max tiene buena serie también. Eso me recuerdo hablando del niño que Max tiene la serie. No, no me las regalaron. Estaban... 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 Otra cosa era que era con los índices, era un programa que era... ...el tema de la seguridad... ...que era todo grande.